El DIF en Veracruz emprende acciones y estrategias para que se reduzca el trabajo infantil en la entidad. Prueba de ello son los 200 menores de Coatzacoalcos que gracias a los programas de sustentabilidad económica, capacitación laboral a sus padres e incentivos educativos, otorga para que los pequeños continúen estudiando y tengan un desarrollo pleno durante su crecimiento. Sin embargo, el 30% restante se han visto beneficiados a través de los programas y becas que tanto el DIF municipal, el DIF estatal y el Honorable Ayuntamiento se ha repartido a través de los niños con el único objetivo de tratar de sacarlos a la calle y que se integren sus escuelas y que tengan una vida útil y crecimiento. Se estima que en Coatzacoalcos el 70% de los pequeños que trabajan en cruceros y diferentes avenidas del puerto vienen de otros estados. Hemos platicado con ellos de las omisiones de cuidado en las cuales pueden incurrir y hacemos la advertencia, hacemos tres advertencias en caso de que residan en este tipo de situación se levantará la denuncia correspondiente. La ciudadanía ha sido fundamental en el trabajo que realiza el DIF, ya que ellos son los que se convierten en vigilantes para que ningún niño tenga que trabajar y acuden de manera oportuna al organismo a denunciar este hecho. Enrique Burgos, más noticias.